No cuestiono, en cualquier caso, es legítimo, de hecho es su responsabilidad, que el INAI impulse el modelo que considere más oportuno, siempre que sea bajo la premisa de mejorar, desde lo público, el servicio ofrecido al conjunto de la población LGTBI Plus de Navarra. ¿Va a suceder esto con el nuevo modelo propuesto? Aquí tenemos serias dudas. Hay puntos que podemos compartir, como la asunción desde la subdirección de funciones de liderazgo, dirección estratégica, la transversalidad de las políticas LGTBI en el Gobierno de Navarra, en las entidades locales, la parte normativa, la investigación, con un matiz importante. Aunque algunas de estas funciones ya se venían realizando, no sabemos cómo se van a poder desarrollar todas ellas sin un refuerzo en los recursos humanos. No entendemos, tampoco, que os podéis quedar fuera de los programas de atención a colectivos ni de promoción y sensibilización. Y no lo entendemos porque creemos, sinceramente, que este es vuestro ámbito natural de actuación y, desde luego, compartimos que esto pueda ser hecho de manera coordinada con el Instituto y complementaria a su labor. Por otra parte, apoyamos que desde el servicio os encarguéis de la acogida, información y acompañamiento, la atención psicológica, sexológica y jurídica, también del programa de atención social. Aunque no sé cómo vais a poder seguir realizando este trabajo con menos presupuesto y personal. Porque hay un recorte presupuestario claro, pues ya el pliego, pliego que quedó desierto, y esto es algo significativo, sufría una reducción efectiva de 15.000 euros. También es innegable el recorte de personal, pues vuestro equipo pasa de 7 a 4 personas, de 6 jornadas completas a 4. Todo esto genera la duda más importante. ¿Se va a resentir el servicio integral especializado que las instituciones públicas navarras ofrecen a la población LGTBI de nuestra comunidad? ¿Se va a poder seguir avanzando en esa transformación social que citabais, al ritmo necesario, al ritmo adecuado? Francamente, con estos miembros parece difícil que lo pueda seguir haciendo. Mi grupo va a estar muy atento a su evolución. Reclamará la más rápida reacción institucional ante la mínima sospecha de deterioro en la calidad del servicio. Y, desde luego, ante una política de hechos consumados, ante cambios organizativos ya producidos, pedimos, al menos, que se sepa reaccionar con humildad, con rapidez y con flexibilidad para dotar los medios adecuados para su óptimo cumplimiento, en caso de que los cambios introducidos no tengan los efectos deseados. Gracias.